Será indemnizada la familia de la niña que murió aplastada dentro de un elevador en un hospital de México. Las autoridades le ofrecen atención médica y psicológica permanentemente, pecas escolares y ayuda económica a los hermanos de la menor. Y como recordarán, la víctima de sólo seis añitos de edad era llevada en camilla a otro piso cuando el ascensor comenzó a subir y la presionó contra el techo hasta arrancarle la vida. Gracias por ver el video.